Previo al primer encuentro del presidente Solís con el rey Felipe VI en el Palacio Real, el mandatario costarricense asistió a un desayuno tipo coloquio en un hotel de Madrid, en donde mostró su preocupación por el proceso de rearmamentismo de Nicaragua. Ha sido una relación difícil y no lo niego. Nosotros tenemos un régimen pluralista, tenemos un régimen democrático muy asentado, que no creo que Nicaragua tenga. Pues estamos relativamente preocupados porque se ha reiniciado un proceso de rearmamentismo en Nicaragua que no veo justificarse de ninguna manera. Ejercicios combinados con la flota rusa, por ejemplo, en aguas territoriales nicaragüenses que claramente no deberían de expresar una amenaza por a Costa Rica. No tenemos ningún casus belli, ni siquiera los fronterizos con ellos. Creemos que tiene que ver con otros países de la región, con los que Nicaragua sí mantiene diferendos importantes. Solís aprovechó también para abogar por una política regional con sus vecinos de Centroamérica para intentar ordenar los flujos migratorios y cree que Centroamérica podría tensionarse si Trump cumple sus promesas migratorias y cuestiona el NAFTA. Para toda Centroamérica es muy relevante porque si se combina, se combinara, es que esperamos no ocurra, una reducción o un cuestionamiento del Tratado de Libre Comercio y al mismo tiempo se aumentan las deportaciones de centroamericanos en los Estados Unidos, que es el otro anuncio que en su momento hizo la administración, aunque el general Kelly, que es el secretario de Homeland Security, de Seguridad Interior de Estados Unidos, me dijo que no había, pensaba así, una deportación masiva de gente de forma incontrolada, en el que eso no estaba dentro de la lógica de la administración, pues sí se puede tensionar mucho, especialmente la relación entre los países del llamado Triángulo Norte. Solís, luego de este encuentro con la prensa, se entrevistó con el rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela y desde allí se desplazó al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El gobierno español señaló que la visita de Solís tiene un marcado contenido económico y valora el aumento del comercio bilateral en 405 millones de euros. El presidente costarricense, que viajará a Holanda tras completar su visita a España, llegó a Madrid con el objetivo fundamental de promover la diversificación de las exportaciones costarricenses y reunirse con empresarios españoles y entidades oficiales para generar condiciones favorables a las inversiones españolas.